Música Y aquí de regreso para este tema que tenemos hoy sobre la conoterapia o la terapia térmica auricular que no es otra cosa que la limpieza de su oído. Vamos a continuar explicándoles cómo es que cuando este oído se limpia ayuda a otra parte de nuestro cuerpo. Señorita, pásenme el visual para que ellos puedan ver lo que estoy explicando. Cuando estamos haciendo una terapia tan sencilla como la conoterapia, estamos ayudando a que todas esas partes de nuestro cuerpo se vayan mejorando como son los sinos frontales, el etnoidal, el maxilar, todo eso que ustedes ven ahí son senos que se van llenando o acumulando de mucosidad y que cuando se hace esta terapia no tan solo vas a limpiar los canales auditivos como vimos ahorita, sino que vamos a ir limpiando todas esas partes de nuestro organismo, ¿no? Que de otra manera no lo limpiarías. Por eso muchas personas que padecen de sinusitis sienten esos dolores inmensos que muchas veces confunden con cabeza y no, no es así. Es que la sinusitis está llenando todos esos espacios que son huecos y cuando te hace este tipo de terapia, entonces eso empieza a drenar y ¿por dónde va a salir eso? No va a salir por el cono, pero al crear ese calor y ese tipo de succión, eso va a empezar a drenar y va a drenar por tu garganta y vas a empezar a espectorar y por tu sistema digestivo regular de excreción, vas a empezar a diluir esa mucosidad que está pegada en todos esos senos. Va a ser el próximo visual. Pero antes de eso, me parece, por lo que estás diciendo ahora mismo, entonces es algo que debemos hacer preventivamente, continuamente, porque fíjate, el que padece de sinusitis sabe el dolor que es. A mí me daban antes, ahora digo yo antes, hace tanto tiempo que no me da, gracias a Dios, pero me habían diagnosticado sinusitis crónica, eso es para el resto de tu vida, como otras tantas cosas, pero hace tiempo que no me da, pero no estaba consciente que al hacerme la conoterapia, pues estaba limpiando esos senos frontales y todas las capacidades que tenemos donde se acumula todas esas toxinas que es la que nos provoca la sinusitis. Sí, y entonces tú puedes pensar, bueno, yo no me lo tengo que hacer porque mis cavidades están limpias, porque yo no estoy haciendo nada inadecuado. No, las cavidades se ensucian como se ensucia todo tu cuerpo. No, y yo soy testigo, yo mismo, como dije ahorita, que continuamente, todos los días me estoy limpiando el oído, yo mismo me sorprendí cuando me hice la terapia y la enfermera me enseñó lo que tenía en el oído, que parezca o no parezca agradable, esos son otros 20 dólares, pero sí, y yo decía, pero ¿cómo es posible esto? Y eso es bien importante porque la mucosidad se va pegando en esas paredes. O sea, tuviste catarros viejos, como dice la gente, catarros viejos, eso se pegó. Estuviste expuesta a un ambiente bien tóxico, eso se pegó en tus mucosidades. Y si tú no lo vas limpiando, esa mucosidad va creando un espesor. Entonces, ¿qué pasa? Llega un momento en que te da cualquier catarrito, como dicen por ahí, y se te complicó. Y el dolor de cabeza, el dolor en los senos frontales es tan y tan fuerte que te confunde y confundes al médico y empieza por ahí un sinnúmero de pruebas y análisis total, lo que tenía era tus cavidades congestionadas. Simplemente con la prevención de tú hacerte la conoterapia, estás evitando, estás evitando el que eso suceda. Y mucho más, cuando tenemos periodos de catarros o congestión o cuando está el ambiente bien contaminado, como cuando están los vientos por ahí del Sahara o los polvos del Sahara, pues mira, qué mejor que hacerte una terapia como esta para limpiar esos conductos y que puedas respirar mejor y puedas drenar esas cavidades. Igualmente, es cuando le insisto, vamos a limpiar los pulmones. ¿Por qué esperar a congestionarlo para entonces buscar un tratamiento? Vamos a hacer lo que es la medicina preventiva, la salud preventiva. No tenemos que padecer de una condición para tener que trabajar con ella. Yo siempre me voy a oír mencionar mucho los dientes, porque es uno de los más que se trabaja preventivamente. Todo el mundo sabe que se tiene que hacer la limpieza para evitar que se le dañen los dientes y que salgan caries. Todo el mundo sabe eso. Que no lo hagas es tu responsabilidad, pero todo el mundo sabe esa prevención, pero nadie está pendiente a la prevención de lo que es tu organismo, a la prevención de limpiarte, desintoxicarte las distintas partes de tu cuerpo. Y esa es mi misión, el hacerte conocer a ti la importancia de desintoxicar cada parte de tu cuerpo, porque no se trata de una sola parte, no se trata del intestino solamente, no se trata del hígado, no se trata del riñón, se trata de toda y cada una de las partes que componen tu cuerpo. Así que pásenme el próximo visual, señorita. Ahí, como pueden ver, Jorge, mira, hay tu sinusitis cuando mencionabas, los senos paranasales sobre las cejas y los senos maxilares. También está el tabique, ¿verdad?, que es el huesito este de la nariz, pero ese huesito divide los dos, los senos, para que puedas ver en un lado y en otro. Por eso es que muchas veces las personas refieren dolor en un lado más que en otro y es que depende de donde haya mayor acumulación. Pero fíjense en esa lámina cómo todas esas cavidades se van llenando y cómo a través de la terapia, de la conoterapia, ustedes pueden ir drenando esas cavidades y van a espectorar y van a drenar por la nariz parte de esa depuración que se está haciendo con esa terapia. Me pregunto, las personas, los nadadores, en el mar, que es mucho más saludable, pero en las piscinas se adquieren muchas infecciones y otras situaciones. La conoterapia, entonces, ayuda muchísimo a limpiar eso, que es donde precisamente se nos alojan estas bacterias. Cuando nos metemos en las piscinas, causando estos famosos y bien molestosos dolores de cabeza, e infecciones del oído. Claro que sí. De hecho, uno de los que se les recomienda mucho es a todas estas personas, nadadores, los buzos, se les recomienda mucho porque hay acumulación, sea de agua de mar o sea de agua de piscina, hay acumulación y esa acumulación va quedándose ahí y es terreno fértil para la proliferación de microorganismos. Y uno de los microorganismos que más ataca el oído y que menos conocido es conocido por muchos, pero tratados por pocos, es la cándida. La cándida. Ustedes ven a esas personas que de momento están con el dedo rascándose los oídos o haciendo un ruido particular en la garganta, disque rascándose el oído. Esos ruidos y esa forma, esto, la mayor parte de ellos, lo que tiene es toxicidad acumulada en tus cavidades y aparte de la toxicidad, cándida, creciendo en un ambiente óptimo. Así que el protocolo de la conoterapia es esencial que usted lo haga para prevención y cuando digo conoterapia, no es que se compre una vela y se ponga a hacerse la, como hay pacientes que me dicen, pues yo me compro la vela y lo hago en casa. Tú lo puedes hacer, pero también tiene unos procedimientos para que sea mayor la efectividad, porque no es tan solo ponerte la vela, es como vamos a ir descongestionando y qué pasos a seguir para que entonces digas ¿es efectivo o no es efectivo? Mira, cuando estamos hablando de tratamiento, por más fácil es que a uno le parezcan, ¿verdad? Dentro de la ignorancia de uno, porque uno no estudia la materia, pues no sabe, hay que tener mucho cuidado, no podemos nosotros decir, pues yo me la voy a hacer porque yo vi lo que me hicieron, me lo voy a hacer yo mismo, porque todas estas cosas pueden tener consecuencias, pueden tener daño permanente. Si tú no sabes manejarlo correctamente, mi recomendación, por más que tú entiendas que te lo puedes hacer, vea el lugar donde está el profesional, que te lo va a hacer y es responsable de velar para que tú no vayas a sufrir consecuencias de esa terapia. Por lo tanto, porque usted lo vea simple, no crea que es simple, no lo es, no lo es. Exactamente, y muchas veces, pues, sí, parece simple, lo hacen, pero faltó el paso número dos. Pues porque no lo sabía, o porque no tenían la facilidad de hacerte el paso número dos, y te quedaste en el paso número uno, y después dices, es que no me funcionó. No, no te va a funcionar. Para todo, hay unos pasos o unos protocolos que se han establecido para que la terapia realmente sea eficaz. De eso depende una terapia eficaz o no. Es como cuando yo le digo a las personas, vamos a hacer un plan de tratamiento que incluye la parte nutricional, incluye la parte de la desintoxicación, la oxigenación y el equilibrio emocional. Cuando dejamos una de esas partes, entonces el tratamiento no funciona, y decimos, es que no me funcionó. No te funcionó porque no se ha seguido un circuito de salud y equilibrio, que es lo que se busca. Por eso siempre, 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 yo voy a estar pendiente a que se cubran las cuatro pilares, que son para mí, y están de tan importante importancia con el sistema de BeHealthy, que es el Don't System, donde vamos a estar pendiente a que cada una de esas partes sea parte de tu bienestar. Claro está, hay una parte que es el centro de todo, y ¿saben cuál es? Tu voluntad y tu decisión. Ese es el centro que maneja todo ese circuito. Si esa parte de la decisión y la voluntad no existe, ninguna de las otras partes del circuito va a funcionar, pero esa parte central depende de ti, y eso es lo importante. Yo me encargo de llevarte por el circuito, pero esa parte central depende de ti. Y lo importante de esto, Damari, vuelvo otra vez a hacer hincapié, es en la prevención. Es bien, bien importante, y lo digo porque yo mismo he sido víctima de eso, lo digo reaccionando a mi propia actitud. Yo antes de hacérmela conoterapia, me desconocía, obviamente una vez me la comienzo a hacer, después procuro hacérmela rutinariamente cada ciertos meses, ¿verdad? Esto no hay que hacérselo todas las semanas, cada ciertos meses, que quiero que Damari me diga ahora cada cuánto tiempo debe ser, pero haciéndolo preventivamente, y tengo que decir, fíjate, ahora aquí hablando contigo, que menciono lo de la sinusitis, que yo siempre he padecido de sinusitis crónica con unos dolores, espectaculares, no me han vuelto a dar a la hora que me puse a pensar, te hice la pregunta y me quedé pensando cuando tú estabas explicando, y yo no recuerdo la última vez que me haya dado dolor de sinusitis. Y interesante, tengo una persona que padecía mucho, mucha, en el caso de ella no era sinusitis, era rinitis, rinitis es este picor y agua todo el tiempo, y le recomendamos la conoterapia aparte de la oxígeno por oído, que esa es otra de las terapias, y ella dice que es increíble, cómo ella ha empezado a sentir levantarse un día, sin tener que tener esa agua saliéndole por la nariz, ese picor en los ojos, ella dice, yo creía que nunca en mi vida yo iba a sentir otra vez, lo que era sentirse una persona normal, que se levanta sin tener que estar desnudando, y con esos picores en los ojos, y luego de estar haciendo esta terapia, lo ha logrado, claro está, esto no es una terapia, cuando decimos prevención, estamos hablando de que hay un protocolo que se hace, para que usted tenga la prevención y la limpieza del oído completamente, igual cuando hacemos la hidroterapia, que se le recomienda X cantidad de terapias, para lograr que el intestino se limpie completamente, así mismo es la conoterapia, es una cantidad de secciones que se van a hacer, para lograr que se limpie completamente el oído, y en la frecuencia que se va a dar, va a depender de su condición, porque si usted tiene una sinusitis aguda, pues tal vez son unas terapias, pero si usted tiene una sinusitis crónica, tenemos que hacer otro tipo de terapia, y otro tipo de frecuencia, cuántas terapias va a ser lo ideal para usted, eso va a depender de su condición, pero preventivamente, podemos darnos unas tres secciones de la conoterapia, y eso es preventivo, cada cuánto, cada seis meses, eso es prevención, y eso es lo que hacemos en Big Healthy, buscar que tengas la prevención, para tener tu equilibrio, tu bienestar, tu armonía, así que no te retire, continuamos en breve, con esta información tan valiosa para usted, no te retire. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!